Chloe, por favor también estoy sin dueño, 12 años sin dueño, ah bueno ¿Adapta a Chloe? Ven Chloe, ven Necesito que venga Chloe Vale, vamos Chloe, necesito que te acuerdes un momento, ok? Pongan velas, vale, necesito que pongan velas Opa, ponemos unas cuantas velas alrededor ¡Uy, estamos aquí! ¡Ahí, ah! ¡Ahí, ah! ¡Ahí, ah! ¡Uy Chloe! ¡Se la has llevado a otro mundo! ¡El conocido! ¡El portal del inframundo en Minecraft! Vale, ¡ahí, ah! ¡Ahí, ah! ¡Ahí, ah! Perfecto, una vez he hecho la invocación nos llevamos a nuestra... A esta... a la que hemos adoptado La ponemos en un carrito Te llevo aquí La llevamos, pero no creo compas Ya, pues la soltamos en el trampolín En el trampolín En mi querida atracción, a esta le damos la atracción La atracción más divertida del mundo Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia ¿Qué estás haciendo, Pedro? ¡Te vas a morir, verbo, así, boludo! ¿Qué? ¡Pero está ya! ¡Adiós, Chloe! ¡Que tengas un buen viaje! ¡Chloe, está en un lugar, mejor! ¡Ah, bueno, que estoy aquí! ¡Pero qué ha pasado! ¡Uy, uy! ¡Eso es del diálogo y no mames! ¡Toma, adiós, Chloe! ¡Troleo, hermano! Ahora que lo habéis hecho, ha convertido en Angry Birds ¡Wooow! ¡En la orilla, señores! ¡En la orilla! ¡Ha caído en la bendita orilla! ¡Es hermosa! A ver, luego, ¿qué decir el cerdo? Vale, vale, pues ha decidido, pues, una salada de chorizo, compas Venga, compas, ahí está la salada de chorizo ¿Qué? ¡En la sal se le hizo caer! ¡Wooow! ¡Pum! 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 ¡Kabum! ¡El boom! ¡Pum! ¡Pum! Os enseñaré, os enseñaré, os voy a quitar, porque... Vale, os enseñaré cómo cuidarle a mi abuelo ¡Ok! A ver... A ver, a ver... ¡Abuelo! ¡Abuelo, por favor! ¡Abuelo! 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 ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo, a ver! A ver, a ver, mi abuelo es muy sabio, ¿eh? Mi abuelo es muy sabio, ha vivido muchas experiencias de la vida A ver, siempre me da consejos los domingos Vale, abuelo, ven Bueno, soy el tío Pepe Bueno, eh, mi tío ¡Hola! Mi tío, me da igual ¿Cómo cuidar a vuestros tíos? Primero... Primero le ponéis en un trampolín ¿Hacéis que gire? Ah, no, que he girado yo ¿Y mi tío? Mi tío abuelo A ver, tío Tío, ya sé cuidar tíos ¡No! ¡No! ¡No, peón, bro! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Wooow, mi tío! ¡Vale! ¡Mi tío! Vale, compad ¡Me amo, mi tío! ¡Este es mi tío! Mucho cuidado Vale, nos vamos a esto, tío ¡Wow! Pero... Mi tío tiene poderes, ¿eh? Pero esto ya es otro... Mi tío tiene poderes o algo O sea, mi tío, me has hecho lo que tal, ¿eh? Me has hecho lo que tal, ¿eh? Me has hecho lo que tal, tío, ¿eh? Compadre, déjame cuidarle a mi tío, por favor Déjame... Roblox Roblox, a ver Vale, compad ¡Wooow! 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 ¡La mar! ¡Wooow! ¡Dios mío! ¡Ey! 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 ¡¿Por qué monstruo?! ¡Llámenle a la policía! ¡Ey! ¡Me acabo de morir solo, eh! Hoy mi tío, me... Eh... Nos va a contar, eh... Una anécdotasía cuando era joven ¡Seis yo! ¡Seis yo! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Wooow! ¡Pum! 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 ¡Ooh! ¡Ey! ¡Mi segundo tío! ¡Mamamía! Estoy haciendo... ¡illah.. Compas! ¡Aquista mi segundo tío! ¡Dum! ¡Fuuhğ! Tengo dos tíos y no sabía ¿Y mi tío...? Tengo dos tíos Amigoooos Eh, este tíaz un poquito más viejo ¡Ah tío! ¡No sabe que tenia ser una amiga! ¡Una señora Alien! ¡Una señora Alien! A ver... A ver... Vamos... ¿Visitaros a un picnic? Compas con listas de comida que tengo de la nevera son más, mirad mi tío mi tío Pepe mi tío Insano mi tío joven y mi tía ahora tengo el mayor del tío, tengo, eh a ver uy, uy, hey, hey me ha comido tío, es que me ha comido el Pou, eh que me ha comido el Pou, eh uy, Pou no, Pou Pou, Pou, que eso era lo que comías tengo hambre, tengo hambre no es más grave que la nevera increíble, la vida es increíble pues Pou me curioso, eh bueno compas hasta aquí llegó el vídeo de hoy déjenme de tu like y suscríbanse nos vemos en el siguiente vídeo adiós